A la vida del presentador Raúl González, llegó una noticia que lo llenó de profundo dolor y tristeza. Él mismo reveló la triste partida de su padre el día de hoy, quien venía padeciendo un cáncer desde hace un tiempo, enfermedad que se complicó y finalmente terminó con su vida. El papá de Raúl González perdió su lucha contra el cáncer el 1 de octubre a las 8 de la mañana, luego de haber hecho todo lo posible para que siguiera con vida, pero todos los esfuerzos fueron inútiles. Raúl González hizo una publicación en redes sociales en la cual agradeció a todo el cuerpo médico que vio a su papá y los llamó su ejército de ángeles. Estos profesionales de la salud pertenecen al Instituto de Cáncer de Miami, donde su padre pasó los últimos días. En parte de este mensaje escribió, definitivamente nuestra vida ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes, gracias por darme el permiso de ser feliz. Inmediatamente todos sus compañeros y periodistas del medio artístico le enviaron sus mensajes de apoyo. Una de las primeras en lamentar esta partida fue su compañera Francisca Lachapel del programa matutino de Univisión. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras condolencias a toda su familia.